bienvenidos a este nuevo vídeo les voy a mostrar cómo podemos personalizar estos llaveros transparentes para fotos o imágenes en este caso ya hemos trabajado el circular y pueden ver que tiene el logo interno de nosotros podemos imprimir la parte interna con opalina bon o en este caso le recomendamos el fotográfico de 115 gramos aquí ya hemos hecho dos diseños uno al tamaño rectangular y otro al tamaño cuadrado tomamos nuestra tijera y recortamos por el borde mientras adaptamos nuestro diseño a la medida del llavero para esta prueba vamos a ir cortando poco a poco hasta llegar a la medida indicada y una vez que hace perfectamente lo ponemos y lo tapamos así hacemos con el rectangular y así nos quedó nuestro llavero rectangular con las fotos de merlina abrirlo nuevamente es un poco difícil ya hemos tomado una cuchilla finita e intentar destapar por la unión de la tapa deja volar tu imaginación y personaliza estos llaveros a tu gusto no olvides suscribirte al canal y dejarnos un me gusta nos vemos en la próxima